Hola chicos y chicas, en esta ocasión les traigo un labial de Mary Kay, es dorado y el tono es este. Como pueden ver tiene un empaque muy padre, muy bonito, es dorado y aquí podemos ver nuestro tono de labial, o sea que es muy padre. Lo curioso de esto es como se abre, solo tenemos que presionar la tapa hacia abajo y tenemos nuestro labial lista para aplicar. Como les digo es una presentación muy muy padre y aquí tenemos el labial. Es un tono coral y tiene unos brillos muy muy pequeños, son unos destellos muy padres. Ok, bueno voy a aplicar un poco en mi mano. Como pueden ver es un tono muy cálido, muy bonito de esta temporada, primavera, es muy primaveral. De hecho este color pues está de moda, así que se los recomiendo ampliamente para un maquillaje de día o para uso diario. Tiene un rico aroma como a canela. Tiene un poco de agua, así que ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. ¡Gracias!